¿Dónde están? ¡Hola, Mégora! ¡Hola! ¡Una, sobra, 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 sobra! ¡Hola! Hola, es muy bien. ¿Cómo están? La última vez que la vemos fue en la fiesta de Año Nuevo, ¿se acuerdan? La verdad, la verdad, qué linda noche. Qué linda, no. ¿Se acuerdan? No me olvidaron. Saben que los quiero mucho, ¿no? Saben que los quiero mucho. Nosotros también, Mégora, nosotros también, amiga. ¿Cómo están? ¿Tenés bien? Bien, ¿cuánto hace que no iban un cumpleaños de 15? Sí. Bueno, hay de venir seguido. Como invitados, creo que ya lo tengo acuerdo. Tenía hace un par de meses. Pero con él a tocar, hemos ido. Claro. Extrañamos mucho cualquier tipo de escenario. Recién estábamos hablando de eso. ¿Para dónde los convocan más? ¿Para 15 o casamientos? ¿O divorcios? Sí, hemos tocado para muchos casamientos que después se han separado. Sí, sí. Va a necesitar con los que no me dicen. ¡Contrate a los Totora! Si quieren un matrimonio... Claro, nos hemos encontrado con él a gente que nos ha contratado en casamientos en algún show y ¿cómo estás? No, nos separamos. Ah, mirá. No somos muy cabos. Pero tenemos el video, tenemos el video de ustedes tocando. ¿Qué? Tranquilo, eso no lo va. Pero bueno, decían, sí, obvio, hace ya varios meses, sin el escenario, se extraña, están haciendo algo para compensar esa falta. ¿Aprendieron a hacer algo nuevo? ¿Están juntos? Cocinar. Mirá, nosotros, la verdad que estamos, por supuesto, como todos, un poco preocupados con la incertidumbre que no sabemos bien qué va a pasar, pero más allá de las cuestiones laborales y económicas, nosotros no podemos hacer lo que tanto amamos y lo que nos gusta. Entonces, eso es como que lo que nos tiene, ¿viste? Nos están sacando el juguete al nele, nosotros nos amamos tocar, nos amamos divertirnos, ir de gira, estar con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros y no lo podemos hacer ahora, y eso es por ahí lo que más nos duele. Tenemos que tener paciencia, mucho menos queda, pero por lo menos la fiesta del pase nos acerca un poquito más. Podemos bailar, pueden tocar algo. Ahí tenemos la promo, Lidro. Ahí tenemos la promo. Antes de que ustedes toquen, vamos a hacer una promo que es la que estamos haciendo con todos los artistas, infinidad de artistas internacionales y nacionales. Es muy espontánea. Es muy espontánea, tienen que decir, hola, somos los Totora y estás viendo la fiesta más importante de la televisión argentina. No le podés olvidar a eso, Lidro. Pero tiene que ser como muy casual, una risita en el medio. Somos los Totora. Como vos de locutor. Vamos, claqueta y sale, ¿ok? Uno, dos, tres. Hola, amigo, ¿sabes que estamos en la mejor fiesta de la televisión argentina? La número uno. La número uno, la fiesta del pase. Somos los Totora, obvio. ¡Vamos! A ver, dime. ¿Qué toca? A ver. ¿Qué van a tocar? ¿Qué? ¿Van a tocar la canción? Pará, pará, pará. Sí. ¿Qué canción quieres que toquen? ¿Van a ser marcha que ahora? ¿Qué quieren ustedes? Dale. Tenga ganas, sí. Procuré en otros brazos, sentí tu calor. Y menté en otras hojas, sentí tu sabor. Y menté en otros cuerpos, jugando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. Eso. El amor es así, deja de repetir, nos vas haciendo confundir. Y te has grabado de mí, no sabes que me siento que voy a morir. ¿Qué? ¿Qué? Dale, ¿qué? Si pasas en un día, el amor de tu vida. Cruza esta puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelta, va a ser divinita detrás de otra pasión. Olvida todo, no te desvuelta, no te desvuelta, no te desvuelta, no te desvuelta. Que se apague la pantalla del programa. ¿Qué más? ¿Por qué se ríen todo? Pero tal vez ustedes, después de tocar tanto de un lado en el otro, yendo de una fiesta a otra, ¿les pasó de repente que, no sé, saltaron los fusibles, se quedaron, se cortaron sin luz? ¿Pasó algo y tenían que seguir levantando la fiesta de otra manera? Pero sí, esto, pero una vez, la última vez fue en Santa Fe, estuvimos dos horas esperando para tocarlo, ¿correcto? Sí, que se arregla el sonido, no había forma. Una vez también se nos encontró en la parte izquierda de todo el sistema, ¿verdad? Sí, no se escuchaba nada. Se escuchaba solamente de un lado. ¿Y ahí les pagaron la mitad? No, sí, sí. Sí, pero no les pagamos. Yo paré yo completo, viejo. Claro, ah, bueno, muy bien. A vos no se te escuchó, no cobrás. No, pasan un montón de cosas, las situaciones, imaginate que tocamos muchísimas veces en vivo y eso pasa que hay problemas y lo tenés que solucionar ahí, tenés que poner la cara y seguir cerrando. La fiesta más rara o el lugar donde decían, che, mirá donde nos llevó la música, a donde nos vinieron a contratar, o festivales, o lo que sea. Hemos tocado en una fiesta de una colectividad que duró como dos días, ¿verdad? ¿Cómo dos días? Dos días, dos días. Cuando llegamos, estaban todos cansados, imaginate cómo estaban y llegamos. Real, no, pasa que todo, el gol viernes, con él era el sábado o domingo madrugada, yo, amigo, había estado allí en el género. Sí, había mucho tiempo. Claro, nos ha tocado, sí, sí. Y, por ejemplo, en el exterior nos ha tocado vivir una casa terrible también, ¿verdad? Las cosas que no cuentan, ¿no? Claro, no se puede contar. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Contá todo. ¿Qué no viste? Un picaporte con diamante, había, por ejemplo. ¿Quién llevó el cortafierro? ¿Quién se quedó el picaporte? No, te querías llevar el picaporte. Claro, claro. Lo querías llevar. Claro, habíamos tocado aquí. Y ustedes nos preguntan, ¿de dónde sacó la plata para pagar el picaporte? No, no, ¿para qué no? No, no, creo que eran docentes. No eran docentes. No eran docentes, pero eran docentes. A ellos se limitan a tocar, a presentar toda la documentación, a recibir la factura como contraprestación. Total. No, no, nos pasó de tocar, también de sorprendernos, ir a tocar otro país que la mitad de la gente por ahí hablaba otro idioma y cuando fuimos a Brasil, la zona norte con él es Brasil, fuimos a tocar y la mayoría hablaban portugués y bailaban. En España nos pasó lo mismo. Claro. La música te deja en distintos escenarios y la idea de divertirnos siempre, pero obviamente algunas veces hemos salido sorprendidos. Bueno, vamos a la música, ¿verdad? Sí, a ver, ¿qué otra cosa? Una más. ¿Qué cantamos? Solo un pecho. A ver. Mientras siguen bailando en Zoom, mirá, ¿está un showmatch ahí? Sí, es el estudio de showmatch ahí arriba. Caleto Libia, mirá. Caleto Libia. Son unos genios, son unos genios. ¿Vamos? Vamos. Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar beso contras, haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor desvierta y vuelva a encontrarme. Solo con un beso me enamoras, solo con tu camina me promocas. Yo no puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero. Aunque sí buscarte, pero si tú lo ves, lo único que quiero es amarte. Ando dando vueltas para verte otra vez, tan solo quisiera encontrarte. Eres la verdad que pretendo conocer, la niña más conectada. Pienso en esos besos que no me vuelvo a ver. Tiro en el amor del ayer, con esas ganas de volverte a ver. Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar beso contras, haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor desvierta y vuelva a encontrarme. Solo con un beso me enamoras, solo con tu camina me promocas. No puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero. Impresionante. ¡Bravo! ¡El caño que tiene! ¡El coquito que canta! ¡El caño que tiene! ¡A las pelotas! Gracias chicos, a los dos. Aguanten los totoos, viejo. Gracias.